¡Hola! ¡Woo-Woo! Homie, es increíble. Este lugar es increíble, Homie, es increíble, es inexplicable. Espero verte en el próximo gathering aquí, compartir. Esta experiencia es increíble, debes estar aquí, o sea, debes estar aquí. Creo que lo más importante es que debes manifestar en tu mente que debes estar aquí. El carnaval te está llamando pronto y pronto yo sé que vas a estar aquí, Homie. ¡Woo-Woo! ¡Gracias!